El 13 de mayo, profesores, estudiantes, colaboradores y varios amigos del Instituto participaron en la celebración del Centenario del Estudium Biblicum Franciscanum en Jerusalén. La Institución Científica de Investigación y Enseñanza Académica de la Sagrada Escritura y de la Arqueología Bíblica cumple 100 años. Momentos llenos de fraternidad. En palabras de Fray Rosario Pieri, decano del Estudium Biblicum Franciscanum, el 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, es un día feliz para celebrar este aniversario. Hoy nos encontramos cumpliendo el centenario de la fundación del Estudium Biblicum, porque después del encuentro con el Papa en el Vaticano, después del congreso que tuvo lugar en Roma en la Universidad Antonianum, era imprescindible programar este encuentro también aquí, en la Ciudad Santa, para compartir la alegría de la conmemoración con quienes no pudieron venir a Roma. Fray Rosario también dio las gracias a todas las autoridades presentes en el evento. Para Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, la aportación del Estudium Biblicum en estos 100 años ha sido verdaderamente importante a lo largo de este siglo. A través de las investigaciones que ha desarrollado, tanto de carácter arqueológico como lingüístico, ha permitido salvaguardar el estudio de la Biblia de la deriva ideológica. El estudio de la arqueología, así como del contexto del entorno geográfico e histórico, y también el estudio riguroso de las lenguas bíblicas, ha ayudado a dar una base muy sólida a la exégesis, y yo diría que también ha ayudado a mantener el aspecto de la revelación y el aspecto de la encarnación, es decir, el misterio de Dios que se revela. Y en pequeña medida para nosotros, como frailes menores, esto ha sido un poco como sentirnos dentro del surco del amor de Francisco por la palabra de Dios y por la humanidad de Jesucristo. El cardenal Pierbatista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, ha sido alumno del Estudium Bíblicum. Fueron los primeros diez años, diez años de incubación, si podemos decirlo así, donde estudié, como todos los estudiantes, sagrada escritura, arqueología, aprendí un método de estudio que es muy importante, pero sobre todo aprendí de esos profesores a combinar el estudio con la vida. Muchas veces estos aspectos se mantienen separados, pero esto también ha sido muy decisivo para mí, viendo sobre toda su síntesis entre estudio y vida, y de su síntesis entre estudio y vida aprendí a hacer mi propia síntesis. Esto es lo que todavía hoy me acompaña. Como he dicho muchas veces, necesitamos el Estudium Bíblicum, que en el pasado permitió reunir científicamente la fe con la historia y el hombre. También fue invitado Monseñor Jaime Spengler, presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, quien estudió en Jerusalén de 1987 a 1990. Debido a la trágica situación por las inundaciones en el sur de Brasil, su viaje fue cancelado y envió un mensaje de vídeo. Una vez más quiso dar muchas gracias a la custodia de Tierra Santa. Que Dios os recompense, no con el doble signo, con la medida del Evangelio, cien veces más. ¡Feliz celebración! Dijo Monseñor Spengler. Fray Alessandro Coniglio, profesor del Estudium Bíblicum Franciscanum, presentó las actividades del Estudium. Pero para mí ha sido maravilloso poder recuperar la tradición y las historias de las producciones científicas de los padres que nos han precedido. Porque habiendo llegado al estudio hace apenas 10 años como profesor, solo conocía un poco tangencialmente la vasta producción de nuestro pueblo, primeros arqueológicos, luego lingüistas, exégetas. Y tener que preparar este resumen ha sido un poco como volver a ese espíritu que movió a estos primeros padres nuestros a fundar el estudio y realizar esta investigación a lo largo de estos 100 años. Regreso a Jerusalén fue el tema del profesor Giuseppe Buffon, vicerector de la Universidad Pontificia Antonianum de Roma, en el que recorrió la historia de la fundación del Estudium Bíblicum Franciscanum, siguiendo sobre todo el vínculo con las instituciones eclesiásticas y las relaciones internacionales con Roma, poniendo de relieve las implicaciones políticas y civiles de una realidad que, especialmente con el estudio arqueológico, ha contribuido a orientar los estudios exegéticos. El profesor Agustín Hernández Vidales, rector magnífico de la Universidad Pontificia Antonianum, recordó la importancia del compromiso de estudio profundo de la Palabra de Dios que se ha llevado a cabo en los últimos años. Por tanto, no solo divulgadores de la Palabra, sino estudiosos atentos y apasionados de la Sagrada Escritura. El padre Olivier Poquilón, director del Ecole Biblique de Jerusalén, habló también de la relación fraterna entre ambas instituciones. Para la Ecole Biblique et Archaeologique Française de Jerusalén, existe una verdadera relación fraternal con el Estudium Biblicum Franciscanum. Esto es fundamentalmente la relación fraterna. Somos un poco como una hermana mayor, ya que somos un poco mayores, pero una hermana mayor que no es nada celosa, al contrario, que se alegra cuando ve cómo su hermana menor crece y da frutos. Vemos cómo hay excelentes cooperaciones, una colaboración para el mañana de la arqueología y para el mañana de los estudios bíblicos. Y todo esto es verdaderamente importante, especialmente hoy, para la comprensión de la fe. Al final del encuentro, Fray Rosario Pieri entregó una medalla conmemorativa. Sin duda ha sido un regalo lo que estamos viviendo ahora. Hemos podido recordar el pasado de nuestro arcano para abrir una nueva perspectiva y continuar con esta tradición. También hemos tenido el testimonio del patriarca que ha sido estudiante y el testimonio muy conmovedor de Monseñor Spengler, que no ha podido venir, pero que sin embargo nos ha enviado este espléndido vídeo. Y esta es la celebración del centenario, este día hacia Jerusalén, que hacía falta. Evidentemente, primero vivimos en Roma con el Santo Padre, ahora vivimos aquí en familia con muchos amigos y con mucha gente que nos ama. Y es testimonio de que esta gracia que todos hemos recibido es simplemente un agradecimiento a Dios por todos los regalos que nos ha dado en estos años, en este centenario. En este centenario.